Y solamente las mujeres que lo han vivido saben la importancia que tiene la autoestima en una situación tan dolorosa como puede llegar a ser un cáncer de mamas. Sentirse lindas, sentirse hermosas, porque lindas y hermosas lo serán siempre, pero el hecho de sentirse así. Una diseñadora ha creado una línea de ropa particular justamente para aquellas mujeres que han tenido que pasar por ese trance. Ana Paula Borbolla es diseñadora de indumentaria y creó una línea de lencería, mallas y bikinis destinada a mujeres que debieron realizarse una mastectomía. Yo tuve cáncer de mamas hace cuatro años y un poco por eso, otro poco porque yo pasé todo el proceso y tenía la posibilidad de adaptarme a los corpiños en la fábrica donde yo trabajaba, como soy diseñadora de indumentaria, trabajaba en lencería. Mi oncóloga en una de las primeras consultas, ella me había dicho que faltaban corpiños que sean lindos, modernos, para gente joven. Yo cuando pasé por esto tenía 30 años y que no había nada, que lo que había se compraba en ortopedias. Ana Paula decidió emprender esta iniciativa para de algún modo agradecer que su proceso no fue tan duro. En ocasiones, someterse a procesos de rayos y quimioterapia deteriora la piel e impide la reconstrucción de las mamas. Hijas de María reúne lencería estándar y adaptable a procesos oncológicos en las distintas etapas. Se les puede colocar prótesis temporales. Yo sigo en tratamiento, ponele, y por lo general las chicas que vienen también. Entonces, sí, no paramos de hablar de mi médico o tu médico, me dijo así, me dijo así, me pasó esto, la medicación me hace esto, a mí no, nunca me lo hizo, pero me hace otra cosa. Y, qué sé yo, cuando encontrás que al otro le pasa lo mismo o siente lo mismo o a partir de esto, le, no sé, le empieza a pasar algo, es como que, más allá de que no te lo, el síntoma no te lo alivia ni nada, pero, no sé, te sentís acompañada, está bueno. Hay que tener fuerzas, cada uno sabe dónde las sacará, dónde las encontrará, pero hay que ponerle, sobre todo, alegría y fuerzas y salir adelante.